¿Dice que mintió esa parte? No, eso yo no sé, no sé, no sé. Me parece que, a ver, son cosas que se van a investigar, pero que te digo, a mí no me cambia. Mirá que yo lo amo a él, ¿eh? Y que si alguien le hubiese hecho algo malo, yo lo señalaría. Pero yo no vi nada. Todos hicimos lo mejor que pudimos. ¿Pero se contactó con vos, alguien de la familia, alguien del entorno? Yo no lo usí. No, con el allanamiento no, porque sacaron el teléfono. ¿Y antes qué te decían? Yo iba a comer a la casa de Kitty, a tomar unos mates. Entonces, hablo con Han, hablo con Diego Fernando, hablo con la chica, hablo con todo el mundo. Porque eso siempre fue así. No sé cómo giró esto acá. Entonces, ¿no vos sentís una responsabilidad? En absoluto, en absoluto. ¿Sabés qué soy responsable? De cuidarlo, de quererlo, de ayudarlo. De estar, cuando todo el mundo decía, deja a ese tipo, porque si le pasa algo, va a ser un quilombo, porque todos se van a querer lavar las manos, esas tonterías. Y yo le puse el pecho, porque era mi amigo. Porque no lo iba a dejar solo. Yo de eso soy responsable. De haberlo querido, de haberlo cuidado, de haberlo ayudado a mejorar su vida, porque hasta hace unos meses, atrás de la cuarentena, casi lo mata él. Yo lo fui a buscar a la casa, en Bellavista, pensé todos los días, dejé a mi familia de lado. Le dije, no cuenten conmigo dos semanas. Y todos los días lo de Diego, me quedaba re lejos. Y iba todos los días. Lo lleva Diego, 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 vamos a tener que lo llevar para tener una pelota. Cambió, mejoró. Así había que tratarlo a Diego, era muy difícil. Pero responsabilidad ninguna. La responsabilidad es esa. Esa es la que siento. Haberlo ayudado mucho, mucho. Y haberme acercado mucho, cuando no había mucha gente. Y ahora, eso se paga. Haberlo para tener una pelota. Gracias.